Vamos a ver, no sé si debemos cantarla, pero dice algo así, dice algo así, es de una chica que me abandonó porque estaba texteando aquí con mi amigo Johnny y la cogí en Fraganti por Facebook. Dicen las malas lenguas que también Johnny Boy está incluido ahí en ese juego. Y es una bandolera realmente. Y como es una bandolera, le vamos a dedicar a esta canción. Y es una bandolera realmente. Y es una bandolera realmente. Y es una bandolera realmente.